¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están mis chicas y chicos? Saludos, saluditos, espero se encuentren súper súper bien. Bienvenidas y bienvenidos a un videíto más aquí en Horrando con Marielis. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas a este canal. Es completamente gratis. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y por aquí estamos en la tienda de Target en compartirles algunas ofertas que ustedes pueden estar realizando desde el día domingo 11 de febrero hasta el día sábado 17 de febrero. Vamos a comenzar por aquí con algunas ofertas que les quiero compartir. Sería en estos productos de la marca Glade. Este de aquí, específicamente este de aquí, mis chicas, lo voy a escanear para mostrarles a ustedes que tiene precio de $6.49. Tenemos un cupón de uso ilimitado de $4.50. Así que vamos a estar pagando $1.99, pero es únicamente para este aroma. También el cupón de $4.50 califica para la maquinita que cuesta $14.99 menos $4.50. Te quedarían por $10.49. Hay otro cupón de $2 dólares, pero se califican para estos de acá. Este de aquí tiene precio de $5.99 menos $2 dólares. Te quedarían por $3.99, pero estos son otros aromas. Únicamente el cupón de $4.50 estaba calificando para ese que les estuve mostrando. Si ustedes encuentran $3, $4, se te va a estar descontando $4.50 de cada una. Por aquí tenemos el 20% de descuento para las Coca-Cola o Refresco, Sprite, Fanta, lo que ustedes quieran agregar. Tiene precio de $7.99. Vamos a estar llevando tres. Es un total de $23.97. El cupón del 20% se está descontando $4.50. Pagaría $19.47 por las $3. Siento que está un poco caro porque en Walgreens me parece que están a $3 por $14. Pero nada, ahí se los comparto por si les interesa. Por aquí les voy a estar compartiendo una idea de compras. En la promoción de compras, tres productos participantes de lavandería reciben $10 en una gift card. Esta semana está un poquito lenta ya que no tenemos cupones ni para tie ni para gain. Aquí en la aplicación de Target, pero por aquí me voy a estar llevando este Airwick de $11.99. Tenemos un cupón digital de $6. Entran en la promoción de compras, tres recibes, diez en gift card. Me voy a estar llevando unas Bouncy o Downy de $9.99 y unas Gain de $9.99. Tengo un cupón digital de $1. Por los tres productos se me hacen un total de $31.97. Menos cupón de seis para Airwick y un dólar para cada uno de Last, Gain y Bouncy. Me tocaría pagar $23.97. Voy a recibir $10 en gift card. Me quedarían los tres productos por $13.97 o $4.65 cada uno. Bueno, mis chicas, me vine nuevamente por bolsas de basura porque las necesito. Yo les estuve compartiendo ya una oferta, pero vine específicamente por estas de aquí que estaban apareciendo en la aplicación a $9.99. Yo quise realizar igualación de precio. Por aquí les voy a estar poniendo una foto. Me parece que es en la mañana que ponen ese precio ya como tipo 9, 10 de la mañana. Fue que yo vine y me aparecía con el precio de $11.99. Así que $9.99 por tres es un total de $29.97. Tengo el 30% de descuento que se me está descontando $6. Me tocaría pagar $23.97, pero voy a recibir $10 en gift card. Me quedarían las tres bolsas de basura por $13.97 después de recibir mi gift card. Y únicamente son para esas que les estoy mostrando por aquí y utilizando el cupón del 30% de descuento que no sé si todas las personas lo vayan a tener. Ahora, vámonos por la oferta en Bumpers. Esta promoción nos dice compras dos, recibes $10 en gift card. Hay varias promociones y no todas las tallas están calificando para esta oferta que les voy a estar compartiendo. Tiene el precio de $28.49. Tenemos un cupón digital de $5 que únicamente se aplica en tienda. Voy a agregar esta de $28.49 y también otras de la caja blanca de $28.49. Únicamente es talla 5 y talla 3 para la caja blanca. Son esas únicas tallas que están calificando. Talla 5 y para esta está calificando la talla 3. 3 al 4, como pueden ver ahí. Hay un cupón digital de 5 para cada una de ellas. Así que serían $56.98 menos $10 en cupones que únicamente se aplica en tienda. Pagamos $46.98. Recibimos $10 en gift card. Nos quedarían las dos cajas de Bumpers por $36.98 o $18.49 cada una. Por aquí les muestro los productos nuevamente y los cupones. Por aquí tenemos estos productos de El Tzai. Esto es como para ensuciar la camisa, el pantalón, lo llevas en su cartera y para quitar como manchas. Esta tiene precio de $2.99. Tenemos reembolso en la aplicación de Ibota de $1 para estos productos. Y tenemos el 25% de descuento. Así que yo voy a agregar 3 por aquí. Sería un total de $14.98. El 25% de descuento nos está quitando $3.75. Pagamos $11.20, pero tenemos reembolso en la aplicación de Ibota de $1. Si nos llevamos 5 nos quedarían por $6.20 o $1.24 cada uno. Para estos de aquí tienen el precio de $4.99. También tenemos el 25% de descuento. Y también tenemos reembolso en la aplicación de Ibota para estos productos de El Tzai. También tenemos cupones del 25% de descuento para los que cuestan $11.99. Por aquí me vine a dar una vuelta a las liquidaciones en ropa de niños. Hay algunas que otras cositas en liquidación. Yo siempre me doy la vuelta por aquí. Y está súper lleno. A veces no marcan los productos con precio más bajo. Pero nada, por aquí les muestro algunas cositas de las que estuve encontrando para que se den la vuelta por su tienda. Miren este pantalón de $20 estaba en $6. Están bonitos con una camisa negra, una camisa blanca y unos tenis. Miren este día aquí también. Este sería en otro colorcito. Casi siempre cuando yo le compro pantalones a mi nene pequeño, a Jerián, tiene que ser como con elástico porque él es bien flaquito. Y pues ahí le tengo que apretar bastante. Y pues nada, mis chicas. Ahí les muestro un poquito de lo que encontré en Target. Y por aquí me vine para el área de mujer. También hay cosas en liquidación. Miren, encontré este pantalón. No sé si ese es el ticket que va ahí. No sé si ese sea el precio, pero decía que estaba en $9. Estos otros pantalones cortos me encantaron. No se aprecia bien el color. Es como un verdecito. Estaba en amarillo, rosita y violeta. Me encantaron. Esos también los venden en Zara y están más caros. Por aquí les voy a mostrar otras cositas. Es lo que se me da en los 8 minutos. Por aquí estas camisas básicas. A mí me gustan así como tipo básica. Estas eran amarillas y habían en diferentes colores. Tú te pones unos jeans, unos tenis, una chancleta, sandalias, lo que ustedes quieran. Por aquí les muestro otras cositas. Ropa de verano que ya está aquí en la tienda de Target. Que me gustaron en lo personal a mí. Y pues nada, mi chicas. Eso sería todo por el videíto de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos estamos viendo hasta un próximo videíto. Bye. Se me cuidan.